Esto es Carnaval Turo. Quiero, quiero, quiero que noten, ¿eh? Porque acá está la comparsa bailando. Quiero saber si ven alguna diferencia de la gente que está en la comparsa. No sé si ven alguna diferencia. Yo camino, paso, no sé si notan alguna cara conocida. Ahí pasé. Vuelvo a pasar de nuevo. Voy para acá. No sé si notan. Alguien de Guayuachú, de nuestros participantes. Es claro, está Dalila y Mayra C ya preparadas para el desafío. Pero antes, antes te voy a presentar a nuestra coreógrafa. Laurita Fernández, por favor, adelante. Y la veo... Está preparada, Laurita, para bailar. Se vino con todo, con la pluma. Ya se vio a la cinta. ¿Cómo? No bailes con el radio. No, yo no voy a decir nada. Simplemente estoy acá para presentar. Estamos al ritmo de la comparsa. Amar y María de Guayuachú. Fíjate que traje dos regalos. Me parece que para los capitanes, amerita que se toman. Me parece que sí. Estamos acá los capitanes, a ver. Está, por favor, Leandro. Por favor, Lucas Velasco, a ver. Venga, Lucas. Ahí está. Listo, va a ir. Para el señor. Ahora sí. Bueno. Estamos todos acá disfrazados de carnaval porque se viene... Uf, me pegaron un ancazo. Casi quedó. Momento, momento. Quiero hablar en serio. Que siga la música, por favor. Eso sí, que no pare. Que no pare más la música. Se viene el desafío. Por eso estamos todos así disfrazados. Hombre, tomamos los sentidos. Hoy decidimos venir del carnaval y le hacemos un carnaval. No, no, no. Tenemos dos participantes de Guayuachú que están acá atrás. Por favor, adelante. Vale. Ya voy a quedar un paso adelante que están perdidas. Ahí también, Mayra C, por favor. Ahí la vemos, a Dalila de verde, a Mayra de rojo. Estamos todos acordes a esta fiesta. Pero hay un desafío. Exactamente como todos los martes se viene el desafío de improvisación. Con lo cual van a tener un minuto las chicas de cada equipo y van a tener que bailar. Y la gente va a elegir quién le gusta más. Exacto. Se juegan un punto. Se juegan un punto. Se juegan un punto.